Música Para recibir a nuestro querido invitado, este cantante dominicano residente en España, compositor, arreglista, un creativo de la música. Él se llama Charles Lavain, pero ese es su nombre artístico. Aquí, en Suelo Patrio, en nuestro patrio, suelo, es Carlos Castillo. Encantada de recibirte, sobre todo para hablar de tu cuarta producción y utilizar esta plataforma Cita Cultural del Matutino, ojalá, para hablarnos de ella, pues para nosotros nos ponen contentísimos de que podamos hablar de Zafa. Dice Manuel Betances que Zafa es un disco que busca espantar el fucú que todos creemos tener viviendo en el ático de nuestro subconsciente. Y el año pasado, en el 2019, fue el año donde Charles sacó a pasear a esos demonios dormidos. Qué interesante. Eso es una provocación para que iniciemos la conversación. ¿Qué tanto demonios y de qué tipo, tamaño, color, albergaban esa mente creativa? No, o sea, lo que pasó fue que cuando, en el proceso de la grabación del disco, pues hubo bastantes inconvenientes y problemas. Entonces yo dije, yo no sé qué es lo que está pasando, ¿sabes? A mí me han echado algo o algo así, porque es que esto no es normal. No se me da nada. Esto no es normal. Hay cosas que se pueden contar, hay cosas que no. Pero, sí, o sea... Te sentaste, encontraste el silencio necesario para emprender esta cuarta producción. Sí, yo al final de lo que me di cuenta fue como que todo al final, aunque parezca malo al principio, conspira como para que salga lo mejor posible que pudiera salir. Sí, es cierto. Sobre todo cuando se pone mucho empeño y sudor. Claro. Entonces, al final del proceso yo dije, pues mira, era así que tenía que ser. ¿Qué es Zafa dentro de este ámbito tan inmenso que es la música, no? Tanto en España que una tradición musical hacendrada, igual que la nuestra, no? ¿Qué hay de Carlos, de Charles, de España y de la dominicanidad, digamos, lo caribeño, la caribeñidad, como dicen los sociólogos, en sus composiciones? Hay una intención de hacer ese maridaje, de poner a dialogar dos culturas que están tan cercanas. Y viento y pico de años, de encuentro de dos mundos. Y tres, de tres, del mío y también de esos. No, o sea, bueno, partiendo desde el punto de que ya yo de por sí tengo como un mundo aparte, pues sí yo también intento, o sea, en el que todo vale, no, digamos. Entonces yo intento integrar todo lo que sea posible, ya sea de esta cultura, de la española, pero veo un cruner, veo un cruner ahí en esta interpretación que veíamos al principio de esta cita cultural, Balloons, te vi como un cruner, como un cruner norteamericano, un yonimatis, un señor la voz, un sinatra, digo yo en el estilo, pero también cantando en inglés, es decir, es que te expresas mejor en ese idioma que en tu idioma originario, quiero decir. Bueno, digamos que me es más fácil cantarlo así, pero de vez en cuando sale así naturalmente una en español, a la que yo la saco, ¿sabes? O sea, es como mira, uff, viene una en español que viene. Hay 53 minutos de música, es decir, hay 11 temas, estamos viendo algunas imágenes, ¿no?, de los videos promocionales de las canciones, ¿qué tantos hay de lo hispano y de lo anglosajón? Bueno, ahí hay espacio para todo, o sea, ahí cabe todo y hay un tema así que es un poco caribeño, el segundo tema, ¿sabes?, tiene ahí cosas, el último tema tiene un poco de salsa, hay otro tema que tiene un poco de flamenco con rock y cosas también así como un vals, como un paso doble, una cosa así, y luego hay mucho rock de por medio, folk y etc., hay una intención cuando te pones y te sientas a... Sí, sí, o sea, digamos que el tema te va hablando, o sea, te va hablando qué es lo que quiere, o sea, cuál es su mundo, ¿no? A veces uno puede influenciar un poco, pero tampoco, o sea, él ya quiere ser lo que quiere ser. La canción que ha ido transformando a través de la historia, ¿no?, se ha ido nuevos arreglos, la misma tecnología ha puesto al servicio de la música, ¿no?, otros puentes, ¿no?, de creación que no nos imaginábamos, programas que copian instrumentos, pero hay un interés en un gran grupo de consumidores de música de volver a lo artesanal de la música, digamos, a lo vintage, no me gusta usarla porque se ve como... se ve así como fresita, pero quiero decir, hay y se ve en la estética de los videos, ¿no?, como esa textura, sesentona, cincuenta, ¿no?, lo tiene Juan Luis Guerra también, te digo, hay una tendencia hacia eso. Veo que aquí tú vas, e insisto, en ese hombre espectáculo, que toca en el escenario, que interpreta magistralmente sus canciones, que es capaz, es también el arreglista, ¿no?, y es un showman, digamos. Esa es la idea de este proyecto de Charles Lavain, o Lavain, o Castillo. Lavain, ¿no? Lavain. Mira ese papelado, eso da... Sí, es que eso lo hicimos en un bar, que, mítico, así, de allá de Madrid, que le querían echar, porque iban a... A remodelar. ...coger todo el edificio, y... Y para construir una cosa nueva, ¿sabes?, que es lo que están haciendo con la gentrificación, esas cosas, entonces... Despersonalizando las ciudades. Exacto, y ese barrio llevaba como 20 años, una cosa así, y como muy característico de ese barrio. Entonces, como dijimos, oye, si esto va a desaparecer, vamos a retratarlo, ¿sabes?, porque luego esas cosas se van y todo se despersonaliza, exactamente. Pero bueno, contestando a tu pregunta anterior, que realmente eran como varias preguntas en una. Bueno, o sea, la naturaleza del proyecto, sí, yo un poco como que dirijo todo, o sea, porque el proyecto es mío, entonces, pues, yo tengo la visión y, pues, más o menos controlo todo lo que hay. Aunque las demás personas participen más o menos, dependiendo del tema en particular, o lo que sea. Y luego, bueno, los de Kruner, pues, esa canción es ese mundo, ¿sabes?, que es como un mundo así, como, digamos, bipolar, entre lo que pasa afuera y lo que al personaje le pasa adentro. Entonces, lo que pasa afuera es como lo que suena bonito y lo que le pasa adentro es cuando se vuelve todo. Como las redes sociales, que en Facebook y en Instagram todo el mundo es feliz. Exacto, exacto. Entonces, no lo había visto. Son realidades virtuales, ¿no?, que se construyen, ¿no?, en esta era moderna, postmoderna. Exacto, pero que aún así uno dice, yo no sé qué le pasa a ese tipo, o sea, no sé cuál es su problema, o sea, yo creo que está sufriendo. Pero digamos que tú estás atormentado. Yo, personalmente, no demasiado, por tu época. Porque hay mucho que celebrar. Por ejemplo, estoy viendo una propuesta diferente, con su propio aire, quiero decir. Estoy viendo, intuyo, una propuesta diferente. Y a eso iba. ¿Cómo tú la defines, como Carlos, como Charles, cómo te defines en ese ámbito tan amplio de la música y tan competitivo, como en España, donde resides? Bueno, o sea... Para un dominicano hay oportunidades de esas plataformas de difusión, de que se escuche tu música, ¿no?, como artista, digamos, dominicano que reside en España. ¿Hay espacio para ti y para los que son como tú? Sí, o sea, bueno, es una flor como rara, ¿no? Bueno, pero digamos que todo el mundo puede tener un nicho. Ahora bien, la amplitud de ese nicho, pues ya eso es más relativo y depende también del poder que se le ponga detrás. El poder, entre comillas. El poder, esa cosa que amorfa. Sí, como dinero. Difícil de entender. Influencias, etc. Y de muchos, sí, sí, muchos elementos confluyen ahí. Y en esta cuarta producción, ¿qué es la diferencia de las anteriores? Notas que fuiste más atrevido, más osado, digamos, en el uso de instrumentos. El proyecto eres tú, como solista. Sí, o sea. Y te acompañan unos músicos, cuartos músicos. Bueno, depende del disco en particular. O sea, hay una banda base que somos cinco en total. O sea, batería, bajo, violonchelo, teclado y yo. Y luego, pues, hay invitados que van y vienen según la necesidad del tema o lo que sea, del arreglo. Y, bueno, o sea, la banda base, pues sí participó igual un poco más activamente en el proceso. Sí, pero sí, el disco varía en cuanto a los demás. En relación, pues, tiene un sonido como más, un poco más moderno. Más nítido. Más rockero también. Más blues. Blues no tanto, pero o sea, sí tiene como, es como más viril, ¿sabes? Porque el anterior era como más contemplativo, más lámido. Quiero decir, tetosterónico. Tetosterónico, sí. También tienes un momento así como sensible, ¿sabes? Que son bastante preciosistas. Y que eso no choca a ninguno. O sea, los tetosterónicos no tienen nada que ver. No, porque... Se puede ser tetosterónico y sensible, quiero decir. Claro, no. Se dan esas amalgamas. No, porque además como que, digamos que uno establece la regla del juego y si tú dices aquí vale todo, pues aquí vale todo, ¿sabes? Yo te puedo tirar una de acá, para ver, para ver, para ver, para ver, bueno, tú es un viaje. Entonces, oh, ok. ¿Cómo empieza el proceso creativo en ti? La canción, la canción es un género musical, ¿no? Y la canción, yo te comentaba, se ha transformado. Ya no se escuchan los boleros y algunos poetas los resienten. Por ejemplo, yo los resiento mucho y no soy poeta. Antes se bailaba bolero. No saben los jóvenes de lo que se estaban perdiendo. Porque bailar un bolero era bailar un bolero. Y eso implica muchas cosas, ¿no? Pero ya no se baila bolero. Ya los jóvenes bailan de otra manera. Ya los ritmos son diferentes. Las coreografías son diferentes. Ya no hay tanto, digamos, ese abrazo que promoví el bolero, del amor romántico. Sí, de agarrarme la mano. El amor cambió, el amor cambió, exacto. Y de sentarse así bajo la luna con las manos agarradas. Eso cambió. Cambió la vida. Y no para mal, se transformó. Se transformó. Pero también se transforma la manera de ver las canciones. Sí. Una canción que se respete para Charles Lavain. ¿Qué elementos debe tener? Bueno, tú me has metido como 500 cosas. Porque te veo muy lejos del juglar trovador. Te veo más en la búsqueda de la canción de arreglo, de autor, que está explorando con otros instrumentos. Bueno, digamos que tú has planteado dos preguntas. Una al principio y una al final. La primera era, ¿cómo empieza mi proceso creativo? Pues eso depende, depende de la canción. O sea, hay canciones que empiezan por la letra, como una letra y una melodía, ¿no? Bueno, por ejemplo, esa balón se empezó así. Era como, balón, tararara, balón. Y tú dices, ah, mira, ya ahí está, hay como un concepto, hay como algo que tengo que hacer con unos globos y hay como un swing, ¿no? Y ya hay una melodía que ya me establece como una ruta a seguir. O sea, está ahí, ya las reglas del juego están escritas. Pero hay otras que empiezan como con la guitarra y tú dices, bueno, no sé, aquí tengo una cosa como que suena bien y luego pues tú la juntas con otra que suena bien y luego pues tienes que pensar en una letra que le pegue a eso y bla, bla, bla. Luego, y así sucesivamente, o sea, depende. Luego también, la segunda pregunta. La canción. Que era, o sea, ¿qué debe tener una canción? Según este creativo músico, ¿no? No, yo creo que depende, o sea, yo no, o sea, yo no estoy cerrado a nada de antemano, ¿sabes? Como que entre lo que tenga que entrar y entonces yo intento procesarlo de la mejor manera posible. Claro. Por lo menos a la hora de componer, a la hora de escuchar música, pues hay cosas que me entran, hay cosas que no, o sea, que no puedo. No lo puedo manejar. Que digo, uuuh, mi mendoza. Sí, sí. ¿Has escuchado la música que se está haciendo aquí en la República Dominicana? ¿Cuál de todas? Esa música alternativa. Sí, sí. Te estoy hablando de Yacer Tejera. Sí. Te estoy hablando de Xiomara Fortuna. Sí. Irka Mateo. Sí. Que aunque reside en los Estados Unidos, pero está haciendo sus aportes. La música del propio Juan Luis Guerra, ¿no? Que es muy querido en España. Sí, también. De llenar, pues, todos los tablados y todos los estadios. El tío se robó a España. Ya. Sí, sí, sí. Entonces, quiero decir, estás al tanto de lo que sucede en el mundo musical dominicano. Hay jóvenes como, por ejemplo, Vic Contreras y la alucinante banda. Sí. Está Joel Martín, el abuelo. Sí. Te sigo mencionando. Sí, sí. Si quieres, te ayudo yo. Duluc. Sí. El tema de grandes compositores, íconos. Luis Díaz. Sí, Luis Díaz. Tonevicioso. Tonevicioso. Tonevicioso, por ejemplo. Grande, grande. La marimba. Una chica joven. Sí, sí, sí. ¿Has tenido contacto con lo que ellos están, sus propuestas? Sí, sí, le conozco. Quiero decir, como joven que eres, ¿no? Y que eres tu propio. Sí, a todo lo que han mencionado también le conozco, sí. Sí. Sí, me gusta mucho. Estoy como muy pendiente de lo que están haciendo para ver, así. Porque me interesa, me interesa mucho. Sí, o sea, yo vivo fuera, ¿sabes? Y como que por esa razón no puedo tener tanto contacto directo con la fuente. De esa cosa, esos palos, usted te da una fiesta de esa. Claro, claro. No puedo, ¿sabes? Entonces, pues, uno lo ve así como de espectador, así como. Y dice, bueno. Pero sí, me gusta mucho ver el gran poder de Dios, a Richo Yash también. Mula. Sí, Mula también. Que están haciendo un trabajo interesantísimo. Sí, sí, mezclando ahí con la cosa moderna. Rita Indiana, la obra de Rita Indiana. Por ejemplo. Sí. Ha trascendido internacionalmente. Y qué decir de Vicente García, por ejemplo. Sí, también. Que también es un joven que insistió en su propuesta. Sí, muy talentoso. Lo mismo que Yacer, que vienen de otro mundo, ¿no? El mundo primero de la academia norteamericana, ¿no? Pero que también te veo, aunque resides en España, defendiendo tu propia propuesta, ¿no? Sí. Y hay una intención también de ganar su mercado anglosajón. Sí, cualquier, todo, cualquier mercado. Cualquier mercado. Sin barreras del idioma. Sin barreras del idioma y asumiendo la multiculturalidad, digamos. Exacto, porque ya hoy en día... Y la polifonía de... Como todo el mundo está tan conectado. Exactamente. En día no hay como yo solo escucho tal cosa. Y hay algún encuentro donde podamos ir a disfrutarte ahora en este viaje que has hecho a la República Dominicana. Sí, el 6 de febrero, cada jueves, en Mamey, a las 9 y media. Estarás ahí. Sí. Con esta producción, Zafa. Sí. Y otras más. Sí. Claro. Qué bueno. Presente pasado. Gracias, gracias por venir a la República Dominicana y hacer este encuentro para que podamos disfrutar de tu música y conocer tu trabajo. Está bien, gracias. Y ha sido un gran honor que hayas sacado tiempo para venir aquí. Lo agradecemos de todo corazón, en nombre de todo el equipo. Gracias a ustedes por invitarme. Un gran honor, encantada. Está bien. Y hemos conversado con Charles Labain o Carlos Castillo, aquí en la República Dominicana. Estaré el 6 de febrero en la librería Mamey a las 9 de la noche. Allá nos encontramos y podamos apreciar y compartir y deleitarnos con su trabajo artístico. Esta es su cuarta producción musical y se llama Zafa. Hasta mañana, amigos. Gracias por acompañarnos.